La Escuela Superior de Comercio por cuarto año consecutivo hacemos esta Expo Tecnicaturas que la idea es doble, mostrar lo que hicimos en el año porque hay muchos proyectos, aplicaciones, realidades concretas de cada carrera y también como forma de difusión pensando en el 2022 en las carreras que tenemos actualmente que son cinco, Marketing Digital, Seguridad e Higiene, Gestión y Mantenimiento Industrial, Gestión y Administración de las Organizaciones y Marketing Digital que es la carrera que organiza este Expo Tecnicaturas como forma de práctica formativa y profesionalizante también para poner en práctica. En cierta manera somos sus, entre comillas, clientes y estamos todos organizando además de estar involucrados todos los profes de todas las carreras. Bien, bueno, ¿cómo va a ser? ¿Cómo pueden participar? La idea es que sea virtual aprovechando que podemos llegar a toda la región y a los colegios secundarios y también para evitar la movilidad y las complicaciones que eso pueda generar. Va a ser el martes 9 de noviembre a las 20 horas por YouTube, por YouTube de la Escuela Superior de Comercio. En las redes están los enlaces y la información. Va a ser en vivo, va a tener prácticamente tres momentos. Un primer momento más institucional y de carreras contando qué es cada carrera y qué se hizo en este año. Un segundo momento de orientación vocacional, un pequeño taller que se va a brindar como manera de ayudar a elegir una carrera de nivel superior. Y un tercer momento más distendido de sorteos, de sorpresas, de cierre y de conclusión del evento que también va a quedar grabado ahí. Bueno, todos invitados a participar, simplemente se tienen que sumar a este canal de YouTube. Es un evento abierto, gratuito, libre, solamente acceder en ese momento al enlace. Allí se van a brindar las formas de comunicación también con la escuela para quien tenga alguna otra consulta. Y se van a mostrar diferentes experiencias, entre ellas una de gestión y mantenimiento industrial que pasó a la instancia provincial de la Feria de Ciencias, lo cual es muy valioso. Es la primera vez que participamos como nivel superior. Generalmente se asocia más al primario, al secundario, a la Feria de Ciencias. El nivel superior participó y es un proyecto de un sanitizante autónomo y un medidor de temperatura, o sea, todo automático, sin intervención de ninguna persona. Y participaron profes de segundo año y alumnos también de esta carrera. Y junto a todo lo que se hizo durante este año, que ha sido muchísimo, y la idea es mostrarlo, aplicarlo, dejarlo en evidencia y volver a celebrar que la educación técnica superior en Río Tercero y en toda la región esté en marcha y esté vigente a pesar de este contexto y en esta situación.